Estamos en la segunda etapa. La primera fase del proyecto sirvió para construir la alianza y definir los modelos de producción sostenible. Un mayor impacto requiere replicar dichos sistemas y ampliar el área de acción del proyecto, por lo que apoyamos una segunda fase. Esta extensión de tiempo ha permitido que nuevos socios se puedan sumar a la alianza y que se puedan acordar nuevas acciones para poder demostrar que el modelo de la cadena de valor de carne sostenible es viable en el Paraguay. Para mí el futuro está en eso, que toda la cadena de la carne esté teniendo en vista eso de que tenemos que trabajar de una manera donde ganamos dinero, donde podamos crear fuentes de trabajo seguras y donde también respetemos el medio ambiente. Ese es el camino. La alianza es clave. Yo creo que sentarnos a la mesa entre diferentes sectores enriquece el diálogo, enriquece las ideas y es definitivamente el camino correcto. O sea, sentarnos a una mesa entre todos y ver cómo debemos y cómo podemos hacer para producir más y mejor. Animarlos que sigan en esta senda, justamente adecuar las expectativas, que esto es un proceso quizás a largo plazo si hablamos de mejoras de precio a nivel mundial, pero que lo hagamos por convicción, como empezaron también nuestros pioneros, de que esto es una tierra prestada que le tenemos que entregar a nuestros hijos y nuestros hijos también tienen que producir bajo las mismas condiciones o mejores aún en estas mismas tierras. Eso es un poco el concepto global de lo que entendemos por sustentabilidad. Para mí el rol de la mujer en la ganadería es sumamente importante. Yo creo que este es el momento en que la que todavía nos animó debería animarse. Realmente necesitan nuestra visión, necesitan nuestro toque y creo que tenemos mucho para aportar. Nosotros creemos que es sumamente importante que más organizaciones, más productores puedan sumarse y hacer sinergia a estos objetivos en común. Creemos que es el ámbito de discusión para poder definir lo que son los lineamientos que nos van a determinar la sostenibilidad del sector productivo a nivel nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!